Maravilloso corazón, maravilloso, mi compañero en los caminos de la vida Siempre a mi lado en esas horas de tristeza, siempre conmigo en los momentos de alegría Maravilloso corazón, maravilloso, yo te agradezco tu amistad, tu compañía Por ser mi amigo en el dolor, mi confidente en el amor, quiero decirte que sin ti no se que haría Maravilloso corazón, maravilloso, cuantas locuras y aventuras compartimos Cuantos recuerdos imborrables nos quedaron, de los amores y pasiones que vivimos Maravilloso corazón, maravilloso, soy tan feliz cuando yo siento tus latidos Porque la vida tú me das, y cuando pido mucho más, tú estás conmigo porque soy tu consentido Maravilloso corazón, maravilloso, no dejes nunca de soñar, yo te lo pido Ni dejes nunca de sentir las emociones, si es de emociones que los dos hemos vivido Maravilloso corazón, maravilloso, eres la llama que se han ido aquí en mi pecho Maravilloso corazón, maravilloso, 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 no dejes nunca de soñar, yo te lo pido Maravilloso corazón, maravilloso, 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 no dejes nunca de sentir las emociones, si es de emociones que los dos hemos vivido Maravilloso corazón, maravilloso, 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 eres la llama que se han ido aquí en mi pecho Maravilloso corazón, maravilloso, 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 es la llama que se han ido aquí en mi pecho Gracias.